Imagínense este pedo Cuando se muden Pichas paredes de cartón Imagínense ese desmadre que ahorita se oyó a las 12 de la noche a la 1 Y luego mis vecinitos que son requesoneros, pues peor Pero es que ya no, ya no, ya no quiso Es que les iba a enseñar que este, me mudé a la casa del conjuro Ahorita nada más se oyó poquito por aquí, que estaba moviendo mueblos Eso Apenas escuchó Pues que nada más de repente se escucha el Así de no mames Ahí está Y no soy yo, eh O sea, mis pies son estos Ahí está Y aquí afuera no sé si escuchan el tratamiento del desmadre de que se están yendo Ok, sí Bueno, voy a pausar tantito porque eso no va a dejar de oír nada Ya, ya les dio pena Se escucha penas, como que no se mueve mucho Y es que el otro día sí me sacó de pedo porque fue a las 10 y media de la noche Yo igual el otro video que tengo ahí, no sé si ya lo vieron No mames No, no, ese sí dije La verga, ¿ahora qué pasó? No mames, empecé a buscar de dónde venía el ruido Pues era esta persona que Sé que chingados hace Pero canta una cancioncilla Ahí, ¿qué? ¿Qué? Su, 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 tranqui ¿Qué? Ay, no, no, no sé qué diga Para la neta sí A mí sí me dio pelo ¿Ahora? ¿Que empiece el show? ¿No? ¿No quieren? Apenas yo pena Ay, yo creo que los iba a ser famosos Apenas sí se escuchó, pero Un cafecito Apenas se escuchó A ver si puedo Si un día los agarro ya En éxtasis